¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ya lo saben, Inversimista de Historias Espero que estén muy muy bien y que su semana haya sido totalmente increíble El día de hoy, como dice el título aquí abajo, vamos a hacer un book haul ¿Te gustaría saber qué libros llegaron a mi estantería? Bueno, te invito cordialmente a seguir viendo este video Para comenzar me gustaría mostrarte los libros que recibí de la editorial Pingüel Random House en el mes de febrero Estos son tres El primero es Maravilloso Error de Jamie McGuire Que es la misma autora de Maravilloso Desastre El siguiente es La Selección de Kiera Cass Y el último, que es una gran colaboración Blokopedia de Minecraft Estos tres libros van a estar reseñados a final de mes Así que si tienen alguna duda o algo así Te invito a ver el video que viene a final de mes cuando hago el wrap up Mostrando todos los videos, o sea, mostrando mi opinión de estos tres libros Pero básicamente son libros muy interesantes que han mantenido muy entretenido Y sobre todo este que tiene una edición espectacular Así que, bueno, con respecto a las novedades de enero y diciembre no se las muestro porque ya ustedes la vieron en los videos anteriores Pero cualquier cosa les dejo el link aquí abajo para que puedan acceder a ellas y ver qué libros me dieron la editorial en el mes de diciembre y enero Bueno, a continuación ahí vienen los libros que compré Me gustaría contarles de que es una pequeña historia, no nos voy a aburrir tanto El otro día estaba navegando por internet y vi que había una oferta de los libros de Divergente A mí, lo particular, como le decía a mi prima No me gusta mucho la distopía Siento de que, no sé, hay algo en eso que no me gusta Entonces decidí que iba a comprar un pack de los libros de Divergente Porque estaban a un buen precio, estaban como tres al precio de uno Y lo pensé que lo iba a comprar para después venderlo aquí en Chile Revenderlo en estas páginas en Facebook que existen para revender libros Pero cuando llegó el primero, dije ya, le había echaron ojeada a ver qué tal Porque yo sabía que en el fondo después yo los iba a vender Pero resulta que me encantaron y son fabulosos El primero es, y seguramente ustedes lo deben saber Divergente El segundo es Insurgente Y el tercero es Leal Estos tres libros los empecé a leer muy rápido Y sin duda me encantaron, los encontré buenísimos No soy mucho de distopías, pero realmente estos libros me encantaron No sé si hacer una reseña, si a ustedes les gustaría que hablaran con más profundidad de estos libros Me lo dicen acá abajo en la caja de comentarios y obviamente lo hacemos Y como me gustó tanto, tanto la saga Divergente Me compré el otro libro que viene, que es 4 Que es una de las historias de un protagonista Que está dentro de la historia de Divergente Que también es mi actual lectura Así que, obviamente no los voy a vender Y me los voy a quedar porque sin duda están muy buenos Y el otro libro que compré, pero hace tiempo sí Fue La Daga de Philip Polman Que es el segundo libro de la trilogía de la materia oscura Seguramente ustedes deben conocer estos libros por la película La brújula dorada Así que, no, debo confesar que no tengo el primero Tengo el tercero y el segundo Pero el primero no me he podido encontrar en esta edición De la editorial, bueno, de ediciones B Así que si alguien sabe dónde puedo encontrar el primero En este formato, obviamente se los voy a agradecer Así que esos fueron los libros que compré Espero no comprar más libros durante el resto del año Porque obviamente estoy esperando poder juntar dinero Y así comprarme una nueva cámara Que es la idea que tengo como meta Así que obviamente prefiero no comprar más libros Y que esta sea como el último haul de libros comprados Y ahora sí, para terminar este video Para que no se haga tan tan largo Les voy a mostrar unos libros que me regalaron Durante este último tiempo El primero es Danza de Dragones De George R. R. Martin Que es el último libro de canción de hielo y fuego Bueno, el último de Juego de Tronos Así que espero, lo estoy leyendo muy lento Porque sé que el que viene, que es unidos de invierno No va a llegar tan pronto Así que lo leo lento para disfrutar la lectura Porque sé que lo que viene va a faltar mucho tiempo para que venga El otro libro que me regalaron Es R. Rekles Sopras vivientes Que es la segunda parte de R. Rekles El God of the Hade Hice la reseña del primer libro De estos, así que Si les interesa Les voy a dejar también el link aquí abajo Para que accedan a la reseña y puedan ver Mi opinión del primer libro Y este ya lo leí Está muy muy bueno Así que si les interesa puedo hacer una reseña de este libro pero con spoiler, obviamente y para terminar este book haul me llegó también este libro que seguramente ustedes lo deben ver en muchos videos de muchos bookstores a lo largo del mundo y bueno, este es Harry Potter y la Piedra Filosofal la edición ilustrada, tapadura, ilustrada por Jim Kay aquí tenemos a Dumbledore es una edición que me encantó, yo no había leído los libros de Harry Potter nunca de hecho tuve el primero en mis manos hace, estoy hablando de unos 15 años atrás más o menos no sé si tanto, a ver, ponemos unos 10 años atrás y no, más o menos como unos 14 años porque el primero me lo regalaron cuando tenía 6 años le leí 20 páginas y después se lo regalé a mi prima así que digamos que es la primera vez que leo Harry Potter y me encantó, si alguien sabe si van a salir más ediciones de estos libros o sea, estoy hablando de la cámara secreta y el otro me gustaría que abajo también me lo comentaran porque estoy muy interesado en continuar esta saga pero con estas ediciones que realmente están muy muy buenas así que eso chicos, espero que les haya gustado este book haul no olviden que si tienen alguna duda, si les interesó alguno de estos libros acá abajo me lo pueden decir y obviamente podemos hacer una reseña si es que les interesa y bueno, les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo capítulo de, ya lo saben, Inversionista Histories que tengan una semana genial y nos vemos, chao, saludos por su casa nos vemos, chao, saludos por su casa Justo teasha, saludos, saludos por su casa CC por Antarctica Films Argentina